Hola que tal, los saluda Duxactiva, acá tengo mi camarada TumTum Que onda gente, aquí es camarada de mí, TumTum Y vamos a hacer, hemos visto videítos y demás y hemos dicho ¿Por qué no hacemos el truquito del juego de baloncesto en Black Ops 2? Exactamente A ver TumTum, cuéntanos, a ver tú que estás ahí jugando y estoy como huevón viendo Pues este, el reto de aquí señores es meter tres balones en la canasta de aquí ¿Y cómo lo mate? ¿Cómo? Sí Pues aquí hay tres pelotas y les vamos a disparar Yo pensé que voy a decir, y acá hay tres pelotas y me las meto en la boca No, 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 pues vamos a hacer lo posible porque entren y de ahí vamos a ir al modo cine a ver si... ¿Halo? ¿Metro? Ah, creo que no Vamos a ver el modo cine, aunque el modo cine está medio jodido Pero el reto acá es de meter tres pelotas en la canasta Ah, parece que sí Si te entran, a ver, a ver, última A ver, vamos a ver Y se metió un colado, eh Se metió un colado Bueno El reto es que ustedes lo intenten y lo graben La verdad no sé qué pasará, ¿verdad? Sí, sí, sí Saldrá algo, no sé, pero Vamos a ir al modo cine ahora para ver si entraron las pelotas Aunque por ahí se decía que el modo cine está un poquito glitcheado Así que vamos a volver... En un momento Un abrazo, nos vemos Chao, negros Chao, negros Chao, negros Y quiero que... bueno Bueno, estamos ahora en el lado, yo creo que la cagué con el video Pero vamos a estar desfasados por unos segunditos Ok, vamos a ir al modo cine Y vamos a ver si pudo meter las tres bolas en su boca Yo digo que sí entraron las dos primeras ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice la gente? A ver, ahí Ahí está en buena vista, ¿no? Sí, ahí está perfecto Porque no, le puedo casar la canasta nomás Porque no importa el... A ver A ver, a ver Dispara, Tuntun Eh, ¿qué pasó? Ahí está pensando, está... ¡Oh, fallaste, huevón! A ver la que sigue, a ver la que sigue Vamos, Tuntun Mucho lo piensas, ¿eh? Oh, falta una, falta una, falta una Y se metió tu compañero de colón justo en ese momento Ah, ok Pero por lo menos le pegamos, ¿no? Hicimos el intento Y aquí la cosa es Meter las tres pelotas A ver, ¿quién se atreve a grabar Metiendo las tres pelotas en la boca? Exactamente Así que despedimos, FITUX Ativa datos curiosos en Black Ops 2 Vamos a ver si encontramos más Ya hemos encontrado al hombre serpiente Y ahora, jugando a básquetbol A ver qué más se controla Así que me despido, Duxa Y nos vemos hasta la próxima Y más tarde, zombies en el canal de Tuntun Dale, chao, amigos Chao, negros Chau, 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 chau